Bienvenidos a Vive Digital. Este es su programa donde hablamos de retos, tecnología y todo lo que está pasando aquí. Es un programa que está maravilloso. Sí, tienes toda la razón tuyo. No saben lo bonito que es ser parte de este programa y aprender de todas las experiencias que ustedes están viviendo a través del país. Y es que la tecnología realmente puede tener un impacto gigantesco en todos los aspectos de las vidas de las personas. Pero nuestro ministro David Luna tiene una idea que a mí me gusta mucho y de verdad se la quiero copiar. Y es que la tecnología debe tener una misión, tener un impacto humano y social. Debe crear oportunidades, debe crear empresa. Y para esto es que él está trabajando incansablemente. Vive Digital es para la gente, para los ciudadanos, a quienes nos debemos. Y por eso en el centro de este proceso está la ciudadanía. Con unas herramientas vitales y esenciales. La primera, el emprendimiento. La segunda, el empleo. La tercera, las ciudades. Pero sin olvidar la retónica. Hoy más que nunca debemos volcar nuestros esfuerzos en nuevas estrategias que ubiquen al ciudadano en el centro de discusión. Es el ciudadano la pieza fundamental de la ecuación. Es el ciudadano a quien todos, desde el servicio público, pero desde las otras esferas de la nación, debemos responder. Mi nombre es Hernando Ortega Villar. Pescador de toda la vida, desde los 15 años. Tengo 35 años, está pescando. Anteriormente salíamos a pescar todos los días, sin ningún conocimiento de que por allá nos fuera a coger un mal tiempo y nos pudiera hacer algún daño, se pudieran perder los armamentos. Cuando se trata de prestar servicios, se trata de que el ciudadano, de que el usuario final, esté cada día más cómodo con la calidad de los servicios que se le presta. También se trata de generarle mayores y mejores posibilidades. La aplicación se llama Pescando con redes móviles. Para mí me ha servido bastante. Me da el prognóstico del tiempo, de la marea, del viento. De todo eso me ha dado para yo poder salir con toda la seguridad del caso a pescar. Al comienzo, el primer día que tuve una tableta en mi mano, tenía miedo de tocarla, porque pensé que la podía dañar. Ya sé manejar muchas cosas. Quisiera que sea toda la comunidad de pescadores que utilicen la aplicación para poder todavía manejar mucho mejor la pesca. Y ahora con la tecnología que estamos aprendiendo, ha mejorado mucho más el nivel de vida de nuestra herramienta. Es posible reducir brechas con la tecnología. Todos acá tenemos la responsabilidad de convertir la conectividad en competitividad. Si hay cada día mejores y mayores personas por debajo de la línea de pobreza, vamos a poder tener una mejor sociedad. No, 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 ¿qué estás haciendo? Aquí, cocinando como siempre, viejo tal. No, para... Te va a dar después. ¿Cuál después siempre dejas todo así? Está todo el tiempo desorganizado. La cocina, ¿qué te estás...? ¿Pero qué pasa? Nada, pues aquí cocinando y estiman cuando dejan los calzoncillos en el baño, ahí sí no dice nada. No puede decir nada. Si dejas la cocina tirada todo el tiempo, todos los vasos están sucios, todo el rollo. Nunca puedo... Bueno, ¿por qué no...? Estoy haciendo, espérate, estoy haciendo la receta de mi abuela que me dijo, sino que está complicado. ¿Cuál receta de mi abuela? ¿Qué es eso? ¿Ni siquiera tiene cara de...? A ver, venga, ¿por qué no dejamos de pelear? Está bueno, vea. A ver, ¿por qué no dejan de pelear? Y yo te cuento que fui a Cauca, a la comunidad NASA, donde ellos hacen pan a través de un tutorial que aprendieron en YouTube, porque tú sí puedes ver eso en internet. Pero ellos también pueden aprender de mi receta. ¿Por qué no vamos bien a ver la nota? No, 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 está bien. A ver, calmémonos y veamos la nota, ¿vale? Pues pongo eso a ver. Hoy, mi reto me ha traído a uno de los sitios más lejanos de la geografía colombiana, donde voy a tener la oportunidad de conocer y compartir con una comunidad indígena que se ve beneficiada con la llegada de la tecnología. Mi nombre es William Norberto Camayo. Actualmente me desempeño como docente comunitario en el Centro Creativo de la Estela. William, quien yo diría que es como el líder de la comunidad y también es un docente de la escuela, fue la persona que me recibió y me llevó a conocer el kiosco de video digital, en el cual realizan muchas de las actividades en unión con la comunidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido al Centro Creativo de la Estela. Siga, profe. Todas las mañanas los niños vienen a este Centro Creativo con el fin de formarse, con valores y con el fin de aprender todos los días cosas nuevas. ¡Ay, este es el kiosco que me voy a visitar! ¡Aquí, este es el kiosco que me ha visitado! Algo que me pareció increíble fue cómo la existencia del kiosco les ha ayudado a este grupo a crear una panadería. Y sobre todo, cómo este emprendimiento favorece a los niños de la escuela con su alimentación diaria. Estoy acá con William en el Centro Educativo de la Estela y estamos preparados para ponernos a hacer pan. Y aquí están todas las señoras y los instrumentos que nos van a prestar para realizar esta labor. ¿Cómo nació la empresa de panadería? Fue pues por un trabajo de sensibilización. Se habló con grupos de mujeres un proceso de panadería. Entonces ya en YouTube buscamos cómo hacer pan. De ahí vimos cómo hacían los panes, el proceso. El kiosco fue uno de los elementos que impulsó a fortalecer el proyecto. Este fue el que inició el impulsor del proyecto de panadería. Les cuento que mi visita aquí ha sido muy exitosa. Estoy aprendiendo a hacer pan y además estoy aprendiendo el lenguaje NASA. Bueno, después de dejar el pan reposar, hay que hornearlo. Pero para llegar al horno, tenemos que ir a la Casa de Luz, quien ha sido la persona que está prestando el horno a la comunidad y ha sido una de las impulsoras de este gran proyecto. ¡20 minutos! Al integrar su cultura y aprovechar la tecnología para crear empresas, esta comunidad logra mejorar su calidad de vida y aprovecha sus recursos. La tecnología es un aspecto muy importante dentro de mi resguardo para que nos vaya guiando sin necesidad de movernos de pronto por la situación económica a la ciudad, sino tenerlo presente aquí y trabajarlo aquí mismo. Cada vez que viajo y salgo a conocer Colombia, me sorprende lo mucho que disfruto y aprendo de su gente. Cari, ¿sabes qué es lo interesante de esa nota? Que estos kioscos Vive Digital están funcionando en 32 departamentos de este país. Eso está muy bonito. No, muy bonito que te bañas. No, ¿cómo así? ¿Hay que cuidar el medio ambiente o qué? No, lo que hay que hacer es utilizar bien la infraestructura. ¿Cómo hace esta nota, Cari? Me encanta que utilicen el colegio con tecnología y le saquen mucho más jugo usándolo por la tarde. Exactamente, porque ellos tienen el kiosco dentro del centro educativo y es que la tecnología tiene una aplicación particular dependiendo a qué zona está y en qué comunidad está. ¿Ustedes saben qué es un resguardo? No. ¿No? Pues un resguardo es un territorio que está protegido y reconocido donde ellos tienen su propia autonomía. ¿No es increíble? Increíble. Me parece súper cultural ese asunto. Sí. No, pero cultural, déjenme mostrarles qué es cultural. Venga, les muestro aquí en la batería. Estaba viendo el otro día los diferentes géneros musicales que hay en el mundo. Colombia es muy rico en géneros autóctonos como caribeños, del Pacífico, de todo esto. Podemos ver, ¿ustedes quién quiere aprender a tocar batería? A ver, lo primero que vas a hacer es coger bien rico las baquetas. Bien rico. Entonces, el rock, por ejemplo, es más plano, es como... Pero digamos que hay otros ritmos mucho más autóctonos, mucho más ricos como el Caribe, como la gente del pico. Yo no sé hacer muy bien esas pachangas, pero esta gente de pico, ¿usted sabe qué es un pico? Son esos elementos gigantescos de audio de sonido que ponen allá en la costa para enrombarse, pues eso lo sacan a la calle y la gente baila. Un sound system. Y allá estuve hablando con una gente que está impulsando todo este movimiento con una aplicación que se llama Pico. Veamos la nota. Sí. Vamos a conocer a la gente de pico que nos va a hablar de toda la champeta y toda esa música del Caribe. Y, bueno, pues nos vamos a decir a Fantástica, un lugar donde está Roberto de Subiría y ese man nos va a contar todo lo que pasa con esa aplicación. Estábamos grabando alguna vez y nos encontramos un pico y empezamos a preguntarnos de dónde había salido todo eso y arrancó, hagamos un docu de esta vaina. Empezamos a entrevistar a la gente. El pico es como una escoteca ambulante. Cerraba en la calle, se pedía un permiso a la alcaldía, se metía un pico y se cobraba un en casa. Surgió una convocatoria de creada digital del Ministerio de Telecomunicaciones y en que para proyectos transmediales entonces nos pusimos en la tarea de darle la vuelta y de pensar cómo lográbamos que este material que teníamos del documental poderlo volver digital y poderle llegar como a toda la comunidad en un formato en el que se pudiera, que fuera la misma gente de la comunidad a la que fuera nutriendo el proyecto. La parte digital de pico se divide en dos partes, una que es como la parte de la aplicación y otra que es la parte del portal. En la página web lo que hicimos fue continuar las historias que no pudimos contar en el docu, entonces tenemos capsulitas de información sobre la nueva movida picotera, la movida discográfica en Cartagena. En la aplicación hay una sección que se llama La movida bacana, que es un calendario, está el book, lo que estamos haciendo es creando un directorio para que cualquiera pueda mirar qué picos hay en la región, tenemos una sección que se llama Ruedalos. Y lo más bacano es que se puede hacer música en vivo, o sea, tú puedes poner la batería, después el bajo, no sé qué, mejor dicho, con esa aplicación puedes rumbar a la gente en tu casa. La idea con esta sección es que en el futuro se vuelva como una especie de convocatoria para buscar talentos o cantantes en que los mismos músicos creen sus paquetes de sonidos y sea la misma gente la que le invente letras y cree sus canciones a partir de estos sonidos. Y tenemos también una sección que es el playlist y por último tenemos una sección que es un podcast. Estamos en una fase todavía de experimentación, hay algunos detalles que todavía estamos puliendo, pero la decidimos lanzar para que la misma gente también nos diera su feedback de ver qué errores o qué comentarios puede hacer para que se optimice. La idea futura es que primero que sea mantenida por la gente, que la misma gente sea la que suba el contenido que se mueve en la página y que los recursos que se generen se puedan reinvertir. Recuerden que si quieren innovar en todo el tema de las aplicaciones pueden ir a apps.co del Ministerio TIC e inventarse lo que ustedes quieran, dejar que la imaginación vuele como lo hizo el agente épico que ahora uno puede hacer música desde una aplicación. Y pues nada, esto fue otra nota de David Zúñiga para Vive Digital TV. No, no, Juan, aprender a tocar baterías, esto está buenísimo, pico. Está genial, además que es de la casa, es de apps.co. Yo la voy a dejar, pero ya mismo. Además que es muy importante porque con apps.co la gente está innovando, está innovando en hacer cosas realmente interesantes y, por ejemplo, en esta aplicación no solo encuentras los calendarios y los datos de cómo, de quiénes van a tocar, dónde van a tocar y cuándo van a tocar, sino que también se puede hacer música. Me gusta, está genial. Sí, qué bueno. Así que vamos a transformar el mundo y vamos a hacerlo como lo estamos haciendo desde Mintic. Todo lo que tienen que hacer es acercarse y escribirnos con el hashtag Vive Digital TV y escribirnos también a nuestras redes sociales. Y mientras que aquí nuestro amigo termina de sacudirse, lo que vamos a hacer es ver lo que está contándonos nuestra viceministra, Mari Isabel. Veamos lo que está haciendo. Hoy les quiero hablar de la estrategia de talento de tecnologías de información que estamos liderando desde el ministerio. El año pasado hicimos un estudio en el cual nos ayudó la Universidad de Afit y una empresa india que se llama Infosys y calculamos cuál es el déficit de profesionales TI que vamos a tener en el 2018. Nos van a hacer falta 93 mil profesionales TI. Estamos haciendo toda una campaña para que los jóvenes quieran estudiar esta carrera. Es una industria que está creciendo y en Colombia a tasas de más del 10% anual. Hay un nivel de empleabilidad del 98.7%. Estamos trabajando básicamente en tres temas, en cantidad, calidad y pertinencia. En cantidad estamos diseñando toda una estrategia para llegar a los jóvenes de los colegios y mostrarles todas las oportunidades que hay en esta carrera. Lo otro que queremos mejorar es el tema de calidad. Solamente hay 56 programas en Colombia de ingeniería de sistemas acreditados de alta calidad. Queremos que todos estén acreditados de alta calidad. Y por otro lado, estamos trabajando en la pertinencia. ¿La pertinencia qué quiere decir? Que los jóvenes que estudian estas carreras salgan con las competencias que requiere la industria, que requiere el gobierno, que requieren todas las otras industrias. Necesitamos que los ingenieros de sistemas no solamente tengan todas esas competencias técnicas, sino que también sepan comunicar, sepan venderse, sepan trabajar en equipo, que sean líderes, que sean muchos más estratégicos. Para los que no quieran ser empleados, estamos promoviendo el emprendimiento. Tenemos una gran estrategia, que es la que se llama apps.co. Por otro lado, tenemos las becas. Tenemos un fondo que se llama Talento Digital, con el ICTEX, a través del cual estamos dando becas o créditos 100% condonables, que solamente se condonan terminando la carrera y haciendo una aplicación para el gobierno. Ya hay más de 6.000 beneficiarios de este fondo de talento digital. Yo que soy ingeniera de sistemas, les puedo contar que he sido feliz en este trabajo porque he podido ayudar a mi país, he podido ayudar a resolver problemas a través de esta carrera y ha sido muy satisfactorio en mi vida profesional. Nuestra viceministra TIC, María Carolina Hoyos, hace una labor muy importante y por eso es una de mis personas favoritas en este país. Su agenda es súper agitada, viaja todo el tiempo y por eso quiero que veamos su nota a continuación. En unión con el Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector del sector del trabajo en nuestro país, lo que buscamos es promover de manera conjunta que cada vez más entidades públicas y privadas se suban al bus del teletrabajo. Bueno, muy bien, un aplauso para este nuevo convenio. Lo que estamos haciendo hoy es lanzando una aplicación. Esta aplicación estará disponible para ver cómo se va disminuyendo la huella de carbono, es decir, que a mayor teletrabajo, menos contaminación. La aplicación va a estar en construcción, estamos firmando el convenio para poder producir la aplicación y lo que buscamos es que después de la construcción de esta aplicación pueda estar disponible en la nube para que todos podamos ver cómo el teletrabajo impacta de manera positiva al planeta. El teletrabajo tiene muchos impactos positivos. Uno de ellos es, por ejemplo, que las personas con algún tipo de discapacidad puedan entrar a la fuerza laboral. Otra de ellas es que puedan las mujeres cabeza de familia poder cumplir con su trabajo como mujeres cabeza de familia acompañando a sus niños, pero que queden a un clic de distancia de ser productivos. aumenta la calidad de vida de los empleados y eso aumenta, ese es un impacto directo con la eficiencia en las compañías. Lo que buscamos es que cada vez más las empresas públicas y privadas se suban al pacto por el teletrabajo. Estamos muy complacidos, esperamos además que esta firma, este convenio lo que haga es que inspire a otros a hacer lo mismo. Esta aplicación realmente muestre los beneficios de una decisión como el teletrabajo. Hoy les presentamos en Vive Digital la historia del pequeño David y el e-commerce. Un día, el pequeño David llegó a la casa de su abuelita. Ya te hablo, ya te hablo, que es que está mi abuela ahí, ¿qué es lo que estás haciendo ahí, abuelita? Ay, mijito, ¿pero estás cieguito? Estoy diciendo, mijito. ¿Y eso como para quién o qué? Unos clientecitos que tengo por ahí. Fue entonces cuando el pequeño David se dio cuenta que tenía una oportunidad de mostrarle cómo su negocio podía entrar al comercio electrónico. Oye, abuelita, ¿tú nunca has pensado en modernizar tu negocio? ¿Ah? No, mijito, yo no confío en eso, eso, el diablo. Yo tengo mi platica ahí debajo del colchón. ¿El colchón? Sí, debajo del colchón. Hablando de colchón, tienes como... ¿Por qué tienes unos ojos tan grandes, abuelita? Sí, para mirarte mejor. Ok, y como el pequeño David y Karina no pudieron mantenerse en el cuento, mejor les echo el cuento yo. Lo que pasa es que hoy en día con las tecnologías, todos los B-Pymes, todas las empresas y todas las personas pueden montar sus propios comercios electrónicos y así adentrarse en el cuento del e-commerce. Entonces, en vez de que el nieto le eche el cuento a la abuelita, vean mi cuento, vean mi reto sobre comercio electrónico. Uy, qué rollo. Me acaban de invitar a unos eventos que definitivamente toca ir bien vestido. Pero, la verdad es que yo no me sé vestir bien solo. Pero hace mucho tiempo descubrí que cualquier problema que uno tiene, si lo exporta a las TIC, hay alguien que seguramente está trabajando. Y encontré a Look Hunters. Y es perfecto, porque mi reto de esta semana es encontrar a un emprendimiento sobre comercio electrónico. Sí, lo repetí mucho siempre. Ustedes son Look Hunters, ¿verdad? Sí, claro. Tengo un problemótenito que me ayude. Ya veo cual. Sigue. Bienvenido. Cuéntame un poquito qué es Look Hunters. Look Hunters es un marketplace. Somos un grupo de amigos unidos por una pasión encontrar el look ideal y especial diferenciador. Cuéntame un poquito cómo funciona Look Hunters. Bueno, mi nombre es María Alejandra. Yo soy encargada de toda la parte de estrategia de contenidos. Básicamente, lo que hacemos en Look Hunters es buscar diseñadores independientes que tengan una propuesta diferente. Por eso somos Hunters, porque nos encargamos de hacer una curaduría donde buscamos por todo el país, en ferias o a través de medios digitales, esos diseñadores con propuestas diferentes. Unimos esos diseñadores que tienen esas propuestas únicas y diferentes, esos diseñadores independientes con esas personas que están buscando esos looks únicos y los unimos en nuestra página y en nuestra tienda online. Look Hunters nace como una idea de proyecto digital que presentamos en una convocatoria de impulsa y bancóldex. Nos ganamos la convocatoria y estamos trabajando en un plan anual con unos objetivos súper específicos de crecimiento y de posicionamiento. Con ellos también estuvimos en Argentina en dos semanas inmersos en un programa de aceleración intensa de la mano de NXTP Labs. Recibimos entrenamiento en diferentes áreas muy importantes para el tema de emprendimiento. El emprendimiento es un trabajo muy duro, es de perseverancia, de persistencia, de aprendizaje todos los días, de trabajo en equipo, muy importante que todos estemos trabajando y concentrados en lograr los mismos objetivos y las mismas metas. Y ahora también quiero que conozcan a Kari, que está tratando de irme con este fashion emergency que tengo encima. ¿Cómo les ha ido hasta ahora con Look Hunters? Bueno, mi nombre es Karina Blanco, soy la encargada de las operaciones. Te puedo contar que mensualmente tenemos 67 mil visitas en la página. Mes a mes tenemos 200 Hunters felices, más de 200 Hunters en la página y en lo que llevamos recorrido desde que estamos en Look Hunters, más de 2 mil compradores felices. ¡Wow! Está increíble. De verdad que está bien emocionante y me muero de la emoción de ver qué pueden hacer conmigo. Pues es mucho trabajo, ¿no? Mucho. Yo no sé. Yo diría que años, pero no hay nada imposible para Look Hunters, así que ayudámoslo. Es que el e-commerce es esencial para todas las empresas que están entrando en digital y para las que quieren rentabilizar sus negocios. Dave, a mí cuando alguien me dice cómo me meto e-commerce, les pongo una explicación buenísima y les digo, cuéntame la idea de tu desarrollo en una forma tan sencilla que las personas quieran darte 10 dólares automáticamente la oyen y los dejo ir a la calle y si vuelven con 10 dólares la idea está lista. ¿Se los han dado? ¡Eh, claro! Yo pienso que en este momento la gente está utilizando más todo este sistema. La gente está comprando por internet, está ahorrando la platica ya no debajo del colchón y todo esto. Yo, por ejemplo, en estos días me compré una aplicación para entrenar a mi perro que haga trucos increíbles. Pero mientras tanto, veamos la nota que grabaron en un pueblo que se llama Santiago en el Puto Mayo. Rocco, un salto triple de una. Ahí, dale. Esto se demora un poquito, pero seguro que va a... después va a mejorar. Chau. Mi nombre es Everdario Silva Delgado Soy docente y de formación musical Y estamos aquí en las instalaciones del Cabildo de Santiago Esta es la primera banda marcial de la comunidad Inga de aquí del Valle de Sigundoy El kiosco Vive Digital ha llegado aquí a nuestra comunidad de aproximadamente hace 10 meses, de agosto del año anterior y fue cuando estuvo en la focalización por la necesidad de acercar a la tecnología Cuando yo entré al kiosco y dentro con mis alumnos es primero decirles ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué bandas vamos a ver? ¿Cómo tiene la instrumentación? ¿Cómo tocan en la instrumentación? Sí, entonces ellos van, el mismo trabajo ellos van haciéndolo Entonces en el tema del arte, la cultura, pues también ha permitido que los niños vean las experiencias que hay a través de todo, digamos del mundo ya conectados a través del internet pues que ellos se inquieten por una de las expresiones artísticas en este aspecto pues tenemos en la institución y viendo también la necesidad de que ellos ocupen su tiempo libre pues se ha generado el proceso de la banda El kiosco lo utilizamos para hacer nuestras tareas o cuando los profesores nos llevan a la sala de informática para hacer los talleres que necesitemos para averiguar las cosas que no entendemos y para otras cosas más A uno le da esa emoción de docente a enseñarles a ellos porque los mira con alegría, compromiso al estudio compromiso en sus familias y eso es lo más importante uno, que es la satisfacción para uno de esos ¡Qué bonita experiencia, ¿no? Está muy lindo, ¿no? Yo quiero que por favor me manden sus retos a Vive Digital TV en Twitter y quiero que sea un reto autóctono esta vez Sí, pues aquí hemos tenido en este programa dos experiencias indígenas muy bonitas y es increíble ver cómo estos pueblos son tan organizados y no significa que los pueblos indígenas y la tecnología no puedan estar conectados Me encanta que estén conectados y ustedes que están conectados con nosotros les agradecemos mucho que estén aquí pero como todo lo bueno, tiene que terminar se acabó el programa Mil y mil gracias por acompañarnos ¿Cómo lo ha pasado hoy chicos? Rápidamente Estuvo buenísimo A mí me encantó porque el pan que cociné quedó delicioso me ensució un poquito, pero todo es cierto Bueno, yo quiero ver a ver cómo David va a limpiar todo ese desorden que dejó en la cocina No, yo quiero abrir una votación para sacar a David y dejar a Rocco Mucho más organizado ¿No te he contado que Rocco se comió unos calzoncillos de Winnie Pooh? No, bueno, ¿por qué no más bien miramos nuestros retos para la próxima semana? Y lo que les iba a decir es que si se han perdido otros programas anteriores todos los pueden encontrar en el YouTube del Ministerio Exacto Gracias por estar aquí Vean este truco Rojo Sé súper tierno, súper tierno Nos vemos la próxima semana Chao, chao Ciberbesitos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.